Vamos en directo desde Arequipa, donde está José Montánchez, quien estuvo en el cierre de campaña de Pedro Pablo Kuczynski. José, buenas noches, cuéntanos. Adelante. Buenas noches, Raúl. Estamos en Arequipa, como lo comentas, el lugar que escogió Pedro Pablo Kuczynski para realizar su mitin de cierre y finalizar por fin su campaña. Les comentamos que lo ha escogido por alguna razón muy especial. Aquí ha obtenido más votos que sus contrincantes, que cualquier otra región. Hace unos minutos ha terminado este mitin. También hemos podido observar cómo Pedro Pablo Kuczynski ha estado acompañado de su familia. Tenía a su esposa Nancy Lange y su hija mayor, Carolina Kuczynski. También estuvo acompañado de Mercedes Arauz y Martín Vizcarra, que son parte de su plancha. Y otros allegados que lo han acompañado en toda la campaña. Él estuvo bailando, estuvo, tuvo momentos de baile junto a Mercedes Arauz y su esposa, animando siempre al público que lo venía siguiendo. Pero, bueno, lo que tenemos que comentarles es que hubo también cierto apoyo de algunos artistas como Jason Day, que tuvo un discurso, digamos, un mensaje muy emotivo hacia los PP Causas en los que invitaban a los peruanos a no votar por la contrincante. Al igual que algo que había sucedido también en Lima, en el campo de Marte. Lo que ha ocurrido también acá es que Pedro Pablo Kuczynski no ha estado, digamos, muy amigable con la prensa. Ha preferido, una vez que llegó del aeropuerto, fue de frente a su hotel y del hotel de frente al mítin. No quiso brindar declaraciones, fue un poco difícil escucharlo, pero finalmente pudimos obtener algunas declaraciones. Como es ya una costumbre, Pedro Pablo Kuczynski remetió duramente contra su rival Keiko Fujimori. Tuvo alrededor de 20 minutos de mítin en los que enviaba entre propuestas y algunos puyazos con la candidata de Fuerza Popular. ¿Alguna pregunta? Bueno, José, lo que vemos en este mítin que ya culminó es, ¿cuáles serían los planes de Kuczynski para mañana? Que si bien entran en periodo de reflexión, me imagino que tiene alguna agenda planeada. Bueno, según nos han comentado gente del comité de campaña, él va a guardar, va a guardar, digamos, a lo que es el 5 de junio, el día de las elecciones. Él no tiene actividades públicas, al menos programadas, para mañana o el sábado, tal y como ocurrió también en la primera vuelta. Tú has preparado una nota justamente con todos los detalles de la presentación de Pedro Pablo Kuczynski en Arequipa y te invito a que la veas con nosotros. Miles de arequipeños se reunieron en la Plaza España para escuchar el último discurso proselitista de Pedro Pablo Kuczynski. Junto a su esposa y su hija mayor, Carolina Kuczynski, además de la plancha y congresistas electos, PPK encabezó su mítin de cierre, no solo con propuestas, sino también con mensajes a Keiko Fujimori. El equipo está aquí, nosotros somos un equipo, no somos una tira de improvisados que aterrizan y ven cómo reparten. Lo que necesitamos es una revolución social que se traduce en tres cosas. Agua, salud, educación. Agua, salud y educación. El líder de Peruanos por el Cambio dijo sentirse a gusto con el apoyo de la izquierda, algo que fue criticado por su rival. Que hace 15 años yo estaba en el gabinete del señor Toledo, quien era mi ministro de Educación, le decían Cochebomba Lynch, y yo me llevaba muy bien con él. El evento contó con la participación de diversos músicos y un sorpresivo llamado de Jason Day a rechazar el fujimorismo. Yo no sé quién le escribe el guión a Keiko Fujimori, pero yo no le creo. ¿Saben a quién sí le creo? Yo le creo a PPK. Y así es como culmina Pedro Pablo Cuchillo y su campaña presidencial en Arequipa, acompañado de los hombres de confianza con quienes han recorrido las tres regiones en casi cinco meses de campaña. Con la cámara de Carlos Huerta informó José Montanches. ¡Curtoquió! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.